DJ Lore Bombas Que todo eso Yo la boca de tu boca Yo la boca de tu cuerpo Cuando me miras Quiero ver eso Ya vemos, no sabes eso Tú sabes eso Me quieres preso en el proceso Ve que eso me encanta Te lo confiero Me gusta de esos labios Tamié ese gozo Ay, me diga más tú Hací una muralla Yo no olvido aquella noche Que lo hicimos en la playa O sea, ando muy llagosa A pantalla de ver en pantalla Quiero estar contigo Papi, por favor, no te vayas Digo la pura Tú ya no te muestra Y a mí en el cielo vuelve y parece que ya llueve No te vayas en mi cuerpo y aquí ya no te muevas Y a mí en el cielo vuelve y parece que ya llueve Vuelve a la cama Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Lo que será ya no se quita, lo que me lleve es solo eso Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo No te vayas, quiero de nuevo Ay, buenos días guapa, que noche la de ayer Que no te tienes ganas de comer Me hago café y luego vemos que hacemos Pero se ve lo que ahora está más borreo No te vas a caer que esto que luego te desvisto Quiero recorrer y yo soy tu turista Mira, porque cada modelo de revista Y quiero ser llorosa y tú te existe y tú Tú ya tuya no te muevas Y a mí en el cielo vuelve y parece que ya llueve Vuelve a la cama, bebé Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Lo que será ya no se quita, lo que me lleve es solo eso Solo déjame tu boca, solo déjame tu cuerpo Con unos dormidas, quiero de nuevo Buenos días guapa, que noche la de ayer Sí, bueno, tu sorpresa ha sido respetarme Mi vida, yo te di mi camisa ¡Viva la cama! ¡Viva la cama! ¡Viva la cama! ¡Viva la cama! Gracias.